¡Hola! Esta noche les traemos un programa lleno de clásicos de la música, un invitado al colegio que les sobra es conocimiento musical y regresan por fin los chiquichismes de la mano de Valle y Alfonso, cargados de datos cinéficos. As usual, empezamos con la Retro of the Night. La Retro of the Night nos traslada a noviembre de 1961, cuando este artista decide sacar una canción que años más tarde se convertiría en un éxito del Calypso, e incluso saldría en grandes películas como Beetlejuice y La Cernita 3. Escuchemos Jump in Line de Harvey Belafonte. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? A todos los que están en el live sintonizando. El invitado está por acá, pero hay demasiadas cosas y no lo ven. Él es Billy Herron, ¿cierto? Sí, está clarita. La pegaste la primera. ¡Súper! Esta noche nos acompaña. Él hace de todo. Ahorita van a escuchar un poquitito sobre su currículum, que es bastante amplio. Ok. Pero nos trajo un playlist de pura música que les aseguro que si ya las escucharon todas, bueno, ya tienen muchos años en este mundo terrenal. Y si no, van a culturizar un poquito la oreja como debería ser en este momento. Me acabo de sentir como un anciano. ¡No vale! A todos los que están en el YouTube Live, Hello, What's up? ¿Qué es lo que es? Y si lo estás escuchando repetido, casi tumbo la cosa en mi parte. Está cool, pero te recomiendo que sintonices los viernes a las 9 de la noche. Estamos aquí siempre por Zika Radio. Saludos, Manny. Desde Chiriquí. Saludos a Chiriquí, a la República Independiente de Chiriquí. En realidad y quien llegue a la palabra churrer con Chiriquetra Sonido de Chiriquí. Comprendido grabable mucho un vistazo con Chiriquí. El Pau de donde llegue a estas sus campañas, ¡Gracias! 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 La puse verdaderamente Voy a hacerles una pequeña introducción como siempre sobre el invitado de la noche Para después presentarles, ¿ok? Esta noche tenemos a un invitado que le sobra el talento, la experiencia, los títulos Y sobre todo le desborda la pasión por la música Para hablarles un solo poquitico sobre él les cuento Que es graduado en la Universidad de Villanova en el 2000 Con un diplomado de mercadeo Años más tarde, en el 2007, se graduó al Berkeley College of Music Donde estudió producción, musical e ingeniería Sin imaginarse que tiempo después estaría relacionado con la universidad Reclutando talentos y brindándoles el apoyo necesario para entrar en ella Como intérprete, su weapon of choice O instrumento escogido, digamos que así, es la guitarra Además de tocar el bajo, se distingue por ser uno de los intérpretes de armónica En Panamá, respaldado por la marca Honor Espero que la pronuncie, o bien, por cierto Podría decirles un montón de cosas más Pero prefiero que lo haga él con sus propias palabras Nuestro invitado de la noche es Billy Harrod Hola, 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 hola Welcome Qué honor, qué tremenda introducción No, más bien, qué honor tenerte a ti presente la noche de hoy aquí en el Other Night Bueno, muchas gracias por el espacio Sé que tomó un tiempito poder asegurar estar aquí Pero estoy contentísimo Yo contenta de que hayas sacado el tiempo a la gente De verdad que sí, muchísimas gracias A la orden, a la orden, siempre que tú puedas Bueno, ¿sabes por qué puse el calypso al principio? Me imagino por mi trabajo con los Beechers y por mi trabajo de rescate del Calypso. Eso es correcto. Que le han puesto rescate del Calypso, pero el Calypso siempre ha estado ahí. Simplemente me gustó hacerlo y estoy trabajando en promoverlo un poquito más, ¿no? En lo que se estaba promoviendo. Exactamente. Que casualmente es uno de los temas obvios que quiero tocar a... ¿Te gusta el Calypso? La verdad sí, sí supieras que sí. Ahí te vi cantando, te vi cantando de la ponte de tabla. Sí, 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 me gusta bastante porque crecí en una familia, mis papás escuchan literalmente de todo. Ok. Entonces, el Calypso estuvo ahí. El Calypso, la Soca y bueno, un montón de géneros. Afro-caribeño. Exactamente. Y la verdad agradezco mucho eso porque no es que sea tan amplio mi repertorio musical, pero sí obviamente ayuda a saber un poquito más. Pero bueno, empecemos con la primera canción del playlist que escogiste es la banda. Yo quiero que me hables un poquito más de por qué me trajiste estas canciones esta noche. Porque yo, como siempre, ustedes ya saben los oyentes, yo digo, mándame un playlist sobre lo que quieras hablar esta noche del programa. Y él decidió mandar un montón de canciones, géneros totalmente distintos, artistas totalmente diferentes, lo cual me encantó. Esto es lo que yo suelo esperar cuando pido un playlist. Gracias. Pero esto fue lo que me mandaste y sinceramente estoy súper de acuerdo. Cuéntame, La Bamba. Bueno, básicamente a mí me, el pedido que me llevo fue, mándanos canciones que tengan que ver con tu vida. Ok, exacto. Eso no se puede mandar un segundo para otro, no hay que meterle mente. Exactamente. Exactamente. O sea, o canciones de alguna manera significan algo importante para mí. Y La Bamba, esa canción la rehicieron Los Lobos, que es una banda que yo admiro, que me gusta mucho, en el 87, yo tenía como 10 años. Y fue cuando se lanza la película La Bamba. Ok. Y esa canción y esa película fue lo que a mí me hizo querer ser músico. Wow, de que no hace el amor. Sí, por alguna razón, por alguna razón, no sé, conecté con la letra, conecté con la historia de Richie Valens, un latino que le gustaba el rock and roll y que aprendió a tocar guitarra, con bonitas canciones y la sonoridad de esa canción. Y el disco entero es un soundtrack de rock and roll tocado por un grupo hispanoamericano, aunque sean de los ángeles, pero es un grupo mexicano en teoría. Entonces, algo ahí conectó conmigo el acento de cómo cantaba David Hidalgo que le canta la canción. O sea, algo me llamó mucho la atención. Algo hizo chispa, clic contigo. Y fue todo, fue todo, fue la sonoridad, fue la guitarra, fue el... La alegría que proporciona la canción, porque eso es otra cosa. La emoción que te brinda cada, no sé, nota, acorde, me parece que es otra cosa fenomenal. Que han pasado los años y La Bamba sigue teniendo el mismo efecto que tenías desde el principio. Y es una onda también, si la escuchas la banda, es medio swing, con twist, con... Sí, exacto, es una combinación de tantas cosas. Con rockabilly, te vas a dar cuenta, tiene un montón de detalles, con el tipo cantando con acento medio latino, entonces, todas esas cosas entraron en mí, en mi psiqui. Entonces, podemos decir que esto fue una de las cosas que te llevó a adentrarte en la música. Sí, totalmente. Totalmente. Y después de eso, yo ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo que este tipo... Por ahí quiero que mi vida... ¿Esta va a ser mi línea? Por ahí puede ser, no estaba seguro, pero sabía que algo... ¿En ese momento? Hubo un llamado. ¿Existió alguna otra razón? Algo que digo, bueno, no sé, mi papá, mi mamá, alguna influencia en la familia? Sí, bueno, hay 20 años de cuentos, de cómo me decidí a seguir esto, ¿no? Pero la génesis, creo, cuando yo digo, yo quiero dedicarme a esto, o me interesa a esta profesión, fue cuando vi esa película, y cuando escuché esa canción, y cuando vi a Luda de Juan Phillips tocando, y simplemente me llamó mucho, ¿no? Y sí, y siempre gravité hacia tocar música, hacia tocar rock, estudié marketing, pero tocaba rock siempre. Esa es la otra de las cosas que yo quería tocar aquí. ¿De dónde sale el estudiar mercadeo? ¿La música ya estaba cuando tú decidiste estudiarlo, o fue algo que surgió tiempo después? La música siempre ha estado. Yo desde que tengo memoria, recuerdo ser un fanático de la música. En unos periodos más chiquitos no compraba discos ni nada de eso, pero la escuchaba y me llamaba mucho la atención. Pero a mí sí me, como que me indoctrinaron, y me dijeron que yo no iba a estudiar música. Un momento cuando yo me estaba grabando de la escuela, a mí, que yo estaba así considerando, y así conservando, porque yo no sé qué, yo quería ponerme serio. El mensaje claro de mis autoridades, en ese momento era mi papá, me dijeron, oye, tú sabes que la música no es, ¿no? ¿Porque la música no da, o por algún otro remoto? Porque la música es simplemente, o sea, la escuta de todo el mundo... Yo quiero mi título entre muchas comillas reales. No, 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 era porque la música no da, era porque en realidad el futuro que tú le ves a un músico, antes, ahora está cambiando, pero antes era muy incierto. Claro. O sea, tú no sabías que en la música había un montón de trabajos, por ejemplo, tú no sabías que tú puedes hacer DJ, puedes hacer productora, puedes hacer... Y parte de mi trabajo actual es promover los diferentes roles que una profesión como músico te puede dar. Que la gente sepa, que la gente entienda que es una profesión... Y no solamente para esa hija. Sí, para esa hija, y no solamente es una persona, o sea, por un tipo como Juan Luis Guerra, hay toda una industria que vive del trabajo que él genera. Exactamente. O sea, que trabajan también, pero que viene del trabajo que le genera, de su carrera, de su imagen, de sus canciones, de sus conciertos, de eso. Entonces hay un montón de oportunidades que... Entonces tú decías, quiero ser músico, y te decían, no, no es para ningún lado. Se imaginaban nada más, tocando guitarra, dando escenario, estás loco, no es para ningún lado. Es un parcito así de lo más deprimente, que no es el caso. Totalmente, no es el caso. Hay muchas maneras de involucrarse en una carrera musical. Entonces me dijeron, tú no vas a estudiar música. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Un par de años ahí medio dudosos, en la parte académica, pero terminé mi carrera y regresé a Panamá, y regresé a Panamá a trabajar. Me pasé bien, estudié en Pensilvania, siempre tocaba música, cada vez que venía a Panamá tenía algún toque, algún toque de covers, algún toque con amigos. Me gustaba siempre mucho el rock, siempre andaba comprando discos. Pero cuando llego a Panamá en el 2000, terminé mi vida grabado con mi título de mercadeo, y comencé a trabajar primero en una agencia, pero que en ese entonces se llamaba Mercadeo Directo, que hoy en día ese concepto creo que ya ni se usa. Y después me transferí, comencé a trabajar en un canal de televisión. En TVN, Canal 2, comencé a trabajar como ejecutivo de mercadeo. Guau, pero entraste súper bien. De una a lo que ibas. Sí, pero llegué a mi área, en el área de mercadeo, pero siempre me sentí mucho más identificado con los artistas que traían proyectos al canal que con lo que estábamos haciendo como mercadeo. O sea, siempre me sentía mucho más identificado con los productores de programas que llegaban freelancers y entregaban sus cassettes y se iban y estaban promoviendo su show. Pero siempre dentro de lo que estaba haciendo de mercadeo, siempre me veía del otro lado de la ecuación, del otro lado de la ecuación. Me iba a estar siendo yo el que, trabajando para el canal, yo me veía produciendo cosas para otras personas. O para otras cosas, claro. Y aparte tocaba en una banda, llegando a Panamá me invitaron a tocar en una banda bastante reconocida en ese entonces, se llamaba Los 33. Que también tengo entendido que eso fue una simple llamada que fue como que, ajá, pero estás tocando actualmente. Sí, sí estoy tocando. Ah, bueno, listo. Móntate la tarima con nosotros. Sí, me hicieron una audición. Me hicieron una audición que fue, vamos a lanzar un tema, nos hace baldó un guitarrista. Está disponible, está tocando guitarra. Sí, dale, porque tenemos ensayo hasta el día y para arriba. De una vez para la tarima. De una vez para la tarima. Un ensayo para la tarima. Y ese evento se convirtió en dos discos. En gira, firmamos con Sony Music, abrimos a Cerati, le abrimos a Chili Pepper, le abrimos a un montón de artistas, a Juanes. O sea, artistas que pasaban por Panamá, artistas que nosotros le damos en la opening. Y ese era un resurgimiento de la banda, porque la banda es una banda más como de finales de los 80's. Había tenido un resurgimiento a mediados de los 90's. Y ahora comenzaba el 2000, también teniendo un tercer resurgimiento. Entonces yo fui como la tercera generación, más o menos. Y creo que fueron como 4 o 5 años de actividad, de actividad. Que es bastante. Que es bastante. Y yo en ese momento, yo como que pude ver que, claro, tú, o sea, yo por ejemplo abriendo las Juánez, abriendo la Cerati, yo me ponía a observar y yo veía que los músicos de Juánez y los músicos de Cerati eran pelados como yo, que se habían decidido dedicar y estudiar su instrumento, y eran unos profesionales de la música. Pero eran pelados como yo. O sea, Cerati se estaba yendo de gira con un man como yo, que tocaba mucho más nítido y estaba mucho más preparado. Y Juánez tenía su banda de puros colombianos, que eran unos pelados también alternativos. Y el sonidista era otro pelado. Y yo pensaba, si yo me preparo, yo también puedo ser parte de esta industria. O sea, aquí hay cabida para la gente. ¿Y todo esto pasaba mientras tenías tu trabajo o decidiste dejarlo? ¿En qué momento soltamos el trabajo? El trabajo lo soltamos cuando yo, mi familia me quería apoyar con un, estudiando un máster, siempre. Mi familia ha estado ahí siempre. La verdad que yo, primero, a todo el mundo, si tienes una familia que te apoya, sea agradecido. Sea agradecido, no te quejes porque ahora es una dicha. Y yo no estaba interesado en un máster. Como no me llamaba la atención hacer un máster. Un máster, un máster, un vídeo que más tono y amigos haciendo máster. Y yo no, 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 para qué. Entendía para qué, pero no me sentía identificado con nadie que yo viera que había pasado por un máster. Yo decía, este man tiene un máster, un vídeo, ok, que es gerente de esto, gerente de otro, no sé qué. Nada que ve conmigo. Yo lo que hice fue que yo apliqué a Berkeley. Después de visitar varias universidades, después de ver, cada vez que me era de vacaciones, visitaba un programa de audio, un programa de música o algo. Y decidí aplicar a Berkeley y me llevó mi carta de aceptación. Y cuando fui, este fue un momento donde dije, ¿sabes qué? Ustedes me quieren apoyar con un máster, yo no quiero hacer un máster, yo quiero irme a estudiar música. Está mejor, una segunda carrera. Está totalmente. Y me dijeron, me acuerdo, me dijeron, oye, tú, está bien, pues, ¿te irías? ¿Cuándo te irías? ¿Ahora? En octubre, no sé. Ese era como en marzo. Y yo dije, no, 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 en octubre no es mayo. ¿Pero en mayo? ¿Por qué ya en mayo? Es decir, las universidades comienzan en octubre. No, porque la música no comienza en octubre. La música comenzó hace como 20 años, porque usted como que no se dan cuenta. De los novios podidos, claro. Sí, no, porque usted como que no se dan cuenta. Entonces, hice mi esfuerzo, renuncié a todo lo que estaba haciendo, dejé novia, dejé... A ver, ¿qué es que verdaderamente que... O sea, dejaste amor y todo. Deje todo, dejé todo, de todo. ¿Cambiaste de vida radicalmente? Cambié de vida, total. Me fui así, todo solo para allá. Mi hermana me acompañó ahí a setearme, a buscar donde hospedarme, no sé qué, y me fui a transformar mi vida. Y me aislé lo que estaba pasando en Panamá de mis contactos para poderme enfocar en otra nueva carrera, que era como entrar en otra dimensión. Porque yo no venía tan preparado. Yo tocaba porque toda la vida toqué con mi brother ahí sentado esperándome, bajista. También toda la vida tocábamos, toda la vida llamíamos y tocábamos bien. Pero cuando te pones en un nivel profesional, esa es cada falta que necesitas, se aprende lectura, necesitas aprender un montón más de repertorio, canciones, el lenguaje, la música, arreglos. Pero cuando yo iba a Boston me di cuenta que estaba en otro, o sea, que yo estaba en otra, eso era otra liga, otro nivel, otro lenguaje, otro idioma. Te gasto como película, las dos maletas y viendo el sueño delante tuyo. Y una guitarra. Y una guitarra, por supuesto, no podía faltar. Y en el sueño, y también con un muerto de miedo, porque me di cuenta que aquí en Panamá estaba trepando a Talima antes de tocar los Chili Peppers, y allá era un X. O sea, allá desde que llegué me dijo, no, nadie sabía que yo llegué, y aparte no tocaba ni bien. O sea, comparado con esta gente. Comparado con gente que estudia y se dedica. Sí, y peladitos, yo tenía 26, peladitos 19, 18, que estaban tocando brutal, que venían preparados a la escuela, o sea, era otra, de verdad que es intimidante. Pero, eso te ayuda a ponerte las pilas. Sí, también creo que es necesario decirlo en como que rush con el que llegas. Porque hay que aprender a manejarlo, me imagino que no debe ser nada fácil llegar allá con esa presión encima. Ya los nervios de por sí, de empezar en un nuevo país, de empezar solo, de empezar... Antes de seguir adentrarnos en el tema, yo quiero saber cuándo fue el momento... Tú quieres ir a Berkeley, yo te llamo la cara, yo te llamo la cara. No me molestaría, pero eso lo hablamos después. No, pero cuándo fue el momento en el que tus papás verdaderamente dijeron, ok, vamos a darte el apoyo. Cuando decidiste entrar a Berkeley, como tal. Cuando decidí entrar a Berkeley, ya... Porque te vieron ya tipo serio, ya no había opción. Ya había estudiado marketing, ya había trabajado cuatro años, ya había tocado, ya había sacado dos discos, ya había girado todo el país, ya había salido, o sea... Amiga, date cuenta. Si tú no dices mensaje, no sé qué te estás tomando, lo que está pasando. Sí, tomas vitaminas o todo, vitamina B o algo, porque algo está raro. Algo está raro ahí. Sin embargo, vamos a seguir entonces, vamos a colocar la canción primero, para que la gente entienda de dónde salió ese amor por la música, o esa pasión, digamos, para que tú te entraras en el mundo de la música, escuchando la banda interpretada por los lobos. Eso sí me lleva en el tiempo. ¿Quieres agua? Porfa. A ver, hay una, hay una, ¿eh? Sí, dale. A ver. Sí, está, ese, ese ya... Ah, mejor. Mejor. La voz, y tal. ¿Quieres agua? Por favor. ¿Sí? Sí, no, buenas preguntas. Te preparaste. Sí. Estás un poquito, pero sí. ¿Qué entrevista viste? ¿Qué viste por ahí? Busqué... ¿Salía un par de vainas? Google. ¿Salía un par de vainas? Dale, 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 dale. ¿Qué pasa en el mundo? Cool. Me gusta poder, como que te da la nominación, obviamente nunca nadie acepta como por estas personas, pero... Sí, pero se va a dejar por dónde comenzar y qué producto dejas a preguntar. Todas las ediciones se... Te juntas aquí todos los viernes grabando tu programa. Sí. ¿Live? Sí, normalmente live. Si tengo algún toque o algo, sí me toca pregrabar algo, pero la idea es que nunca dejo de estar. Hoy está Billy, la semana que viene, viene Emilio Regueira. ¿Emilio Regueira? Sí, va a ser una próxima. Sí, una próxima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está ahí, comencemos que tocaba bajo conmigo, tocaba la guitarra, teníamos bandas que teníamos... ¿Te puedes sumar a la conversación? ¿También? ¿En serio? ¿En serio? ¿Humberto de la Toña? ¿En serio? ¿Si no le da pena? Llega, llega, llega. Claro, le das a asechar cuantos. ¿Verdad? Él es pana de Emilio, pana de Cristian, pana... Cuando los Ravanes llegaron a Panamá, primera vez compartimos el escenario con la banda de mi brother Humberto. ¿Vamos con Valle? ¿Quieres saludos de uno? Sí, de una, de una. Vamos porque la conversación es larga. ¿Te gusta? Vamos que ella tiene un pequeño segmento. Mi segmento. Y entonces sigue contigo. Que no tiene tiempo, estamos trabajando. Ya es la bestia, yo tengo oigo, también me voy a poner ya a trabajar. No, ya le van a dar su propio programa, va a hacer un pulser aquí en enero y va a tener su propio programa. Guay, que esto es programa de los bochinches, de la, de la... ¿Qué idea de los bochinches? ¿Alguien? Sí, de chiquichis. Los chiquichis, los chiquichis. No solo de bochichis, sino de música, todo, tú. ¿Y tu micrófono? Los chiquichis. No solo de bochichis. No, no, no. El otro lámone está bien con él. No, no. O sea, el sonido, el color de la voz. No, no pasan. Y el final sulfórico. ¿Sabes? Sí, sí, no, sí. Ahí está, ahí comenzó la vaina o no? es como la mejor anhelada Estaban escuchando la bamba interpretada por los lobos y yo no podía cortar ese final porque si no literalmente iban a rodar cabezas aquí esta noche así que por eso la dejé Vamos a cortar aquí el programa un poquitito porque por ahí escuché que están extrañando la voz de una señorita que la semana pasada no estuvo por aquí yo voy a insistir con eso si usted quiere saber la razón vayan y escríbelo a ella directamente vamos a empezar esta noche con los chiquichitas los chiquichismes con Valerie Alfonso Buenas noches yo soy Valerie y estos son los Chiquichismes el primer segmento de No The Night con las últimas noticias del mundo de la farándula y la fama empecemos Disney nos trajo el primer trailer de la nueva película animada de Pixar Soul, una película dirigida por Peter Docter quien guió las películas de Up, Inside Out, Monsters Inc y Coco la película trata sobre seguir tus sueños haciendo lo que verdaderamente te hace feliz y dejar tu legado en el mundo la película se estrenará el 19 de junio del 2020 y se ve muy prometedora ¿Qué opinas tú del trailer Mariel? ¿Por qué estamos escuchando esta canción de fondo? bueno esta canción de fondo es porque parte de lo que nosotras vimos en el trailer suponemos que la canción no solamente se llama Soul la película no solamente se llama Soul por lo que podría ser el alma de la persona sino porque creemos que él es un músico pues al principio del trailer él empieza diciendo me dieron el trabajo, I got the gig, me dieron el toque por así decirlo y luego él se queda por una alcantarilla y no les voy a contar más nada vayan a ver el trailer, se ve súper por esta película y por eso escogimos esta canción de fondo ahora, tras el gran éxito que tuvo la película animada de Marvel de Spider-Man a principios de 2019 tendremos una secuela de Into the Spider-Verse que se estrenará el 8 de abril de 2022 creo que no soy la única persona que está más que emocionada por esta secuela y por saber cuáles serán las nuevas versiones que nos vienen en esta película ¿serán ciertos los rumores de la unión de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland? aún no lo sabemos, pero ya tenemos confirmado un nuevo personaje para esta secuela y es nada más y nada menos que el Spider-Man japonés esperemos que el tiempo pase rápido para poder ver esta prometedora película a mí me encantó muchísimo la primera y no me imagino cuánta cantidad de Spider-Man van a ver ahora la verdad estoy muy emocionada, sinceramente estoy vuelta loca porque no puedo o sea, si la primera fue buena, esa es la cosa, las secuelas a veces tienden a defraudar pero conociendo Marvel es muy probable que después del éxito que tuvo la primera ellos saben que tienen que ponerse fuertes y esa película tiene que ser mucho mejor no, y falta muchísimo para 2022, así que tienen bastante tiempo para poder verlo pero si los rumores sean ciertos y se unen estos tres Spider-Man que ya hemos tenido en versión real ¿te gustaría? me encantaría, además creo que más de medio mundo está esperando por eso bueno, same, ya veremos y esperamos que el tiempo pase rápido porque de verdad que ya la queremos ver ahora, hablemos otra vez de Marvel pero de otra película, The Eternals quienes grabando la semana pasada en Fuerte Aventura en España pasaron un gran susto y tuvieron que evacuar el rodaje debido a que encontraron una bomba durante la grabación de la película el equipo de producción de esta encontró una bomba sin explotar y esto sucedió mientras preparaban la locación del rodaje y luego del hallazgo de la bomba muchas gracias por los efectos especiales de bomba un equipo de artificios se encargaron de tratarla y el reparto y personal técnico fueron trasladados a un lugar seguro de la isla y no les sucedió nada grave pero según les dijeron a las fuentes si fue muy horrorífico y estaban muy insultados todos obviamente, imagínate que te digan en este momento y que hola, tiene que evacuar porque hay una bomba y podría todo explotar a mí me da un infarto, me muero, me explota la bomba y Mariel se murió ahí ahora como última noticia de la noche tenemos, ahora sí, sobre música y es sobre los Jonas Brothers quienes apenas, a pesar de que es noviembre ya nos están poniendo en el holiday spirit y nos trajeron una nueva canción que se llama Like It's Christmas y es para Si You Get In The Feels navideños, tú sabes porque acabamos de salir de Halloween pero ellos ya están en Navidad ¿será que le quitan el título a Mariah Carey? no, tampoco Mariah Carey es la Queen de The Christmas pero está muy buena la canción en verdad y me parece muy bueno que lo hayan hecho ya nos vamos a ver seguramente el video ellos tres, con las tres chicas y las niñas, todo romántico en un árbol de Navidad sería cute, sería cute eso fue todo por los chiquichines de hoy, espero que les haya gustado mucho gracias y nos vemos el próximo viernes todo lo que acontece en la parándula mundial con Valet y Alfonso en los chiquichismes Estaban escuchando los chiquichismes como pudieron ver y ya estamos de regreso después de esta pequeña entormesa ups, me fui de esta pequeña corta comercial, mejor ejemplo así con la señorita Valet y Alfonso que por fin nos acompaña nuevamente en la cadena de noche de hoy regresamos con nuestro invitado el Mr. Beatty Herron en donde vamos a hablar sobre la próxima canción la próxima canción que viene en el playlist se llama Latinoamérica y es de Calle 13 una canción que creo que creo más o menos saber por qué está en el playlist, sin embargo obviamente quiero que lo diga él directamente con sus propias palabras cuéntanos, ¿por qué está esta canción en este momento acá? bueno, esta canción primero me gusta mucho la música o las buenas canciones de contenido social partiendo por ahí todo lo que es Rubén Blades, Rubén Blades y Silvio Rodríguez y todo el mundo que habla de temas de conciencia social, creo que hay un tema muy potente ahí pero también este es un tema que funciona el ritmo 6x8 folclórico latinoamericano yo creo que una a todos los países de América Latina porque todos tenemos ese tipo de ritmo y es un ritmo que lo une con la con la música alternativa entonces creo que mi brother visitante hizo un trabajazo con Calle 13 y la manera de plasmar ese sentimiento en la parte musical y la pista musical está genial y el rap que René se tira en esta canción es impresionante es una canción que desde la primera que la escuché quedé con pelos parados el sentimiento que te causa es impresionante el sentimiento que te causa el video es maravilloso combina como te digo me gustan las canciones que de alguna manera son injertos de diferentes cosas tiene un sentido latinoamericano muy fuerte es una producción alternativa pero folclórica cada vez tiene rap, tiene melodía tiene las tres mujeres estas maravillosas cantando ese core es espectacular entonces simplemente es una canción que la parte musical es bien sencilla pero está muy bien producida y René la rompe con esa letra entonces es una combinación de cosas que es difícil de explicar yo creo que si la escuchas con los ojos cerrados te mandan un viaje que es muy cinematográfico y creo que lo lindo es eso también que como decías toda Latinoamérica literalmente se puede identificar porque no surgieron en un solo digamos género folclórico de un solo país sino que lograron con la magia de la música agarrar y como que envolver todo como para que literalmente en Latinoamérica estén a los sitios totalmente es un tema de un chac, chac, un 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 chac. es espectacular y bueno ahorita donde estamos en un momento en que digamos que Latinoamérica está encendida por así decirlo está caliente literalmente es un momento en el que la canción cae justa... perfecta voy a dejarlos escuchando la canción para que ustedes mismos la interpreten y sientan lo que queremos tratar de explicar nosotros aquí escuchen Latinoamérica por Calle Tensio sí, sí, claro además mi tío es súper fan de Calle Tensio Calle Tensio entonces crecí escuchando Calle Tensio también ¿crecí? tú me has dilineado pero esa es la que vas a poner en... ajá estás live everywhere ¿no? sí pero sí casualmente por eso estaba... ahorita casualmente estoy conectada con la canción con los proyectos estoy realizando o sea cuando te llevo y te dije ¿qué es eso? sí, fue como que ok, no puedo dejar de estar esta canción listo fue como que fantase si me gusta la canción es que... o sea no toda la música la escucho así como bien encabezón bien... pero sí me gusta escuchar un par de veces al día o canciones que me amaquean porque me hacen recordarme de lo que... es necesario lo que tenemos que hacer de los valores que uno tiene te anclen nuevamente claro así decirlo pero es que cuando me di de perder me han dado puras canciones de alguna manera que me sentiera... que me estremeciera bueno esto ojalá todas las personas interpretaran ese mensaje de esta manera ojalá también pude haber puesto cosas ya producidas pero no... no sé... como que no me gusta llegar y... esto lo hice como... esto... claro... al menos que me quieras preguntar sobre cosas que yo hago está bien pero... pero viene más relajado ¿no? necesitaríamos otro programa para eso o tres programas con todas las cosas que hace él es impresionante el mercado por eso no te creas es... es entretenido pero también es como... es muy responsable o sea... es una responsabilidad muy grande esto... por lo menos cuando vino Iván casi que necesitamos dos programas sí, Iván, Iván tienes 20 años acá y solamente hablamos de barrios de mi tierra o sea... de la producción que tiene ahorita y alguno de los que otro... cuento que salió durante una mena ¿qué pasó? ¿ese a ver más o menos de una? tienes que... si no, no te va a alcanzar ¿no da tiempo? no, no da ¿esa cuestión es larga? no da, no da tienes que acortar una hora de arte a ver y viste que sacó una nueva canción ahorita de accidente, ¿no? no lo he escuchado se llama así no me quedo con pecador 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 o pecador se tiró un rap así agresivo, de lo duro de lo duro tirándole a alguien no, no, no escuché, no vi... no vi el documental que puso que comunicó sobre cómo compuso la canción a ese no la he visto ¿no has visto esa canción? no la he visto el tipo... uy, el tipo de error a un musulmán le puso una... el disco de su nuevo trata sobre temas del cerebro de las ondas cerebrales puso un musulmán con una mano en la cabeza la analizó mientras el man recitaba el Corán y alababa al sol o sea, a Mahoma codificó... trajeron de que la energía de su cerebro esa energía la convirtió en notas musicales se la dio a Miguel Oderleo el pianista le hizo un arreglo en base a las notas musicales que había generado la energía del cerebro de este man y trajo un coro cristiano a cantarlo y el video es una niña dentro de una iglesia ah, eso no, en el video no lo he visto pero el coro o sea, es una de las... ¿no lleva la canción? pecador eso está muy interesante es que no me hace el cuento bien pero el tipo es un crack regresamos lastimosamente tuve que cortar la canción porque nos quedamos cortos de tiempo en la noche de hoy sin embargo igual queremos echar un medio palpito sobre las excelentes producciones que en este momento está lanzando el señor Residente básicamente ahorita acaba de sacar un nuevo track que si no me equivoco se llama pecador o pecado me está contando Vivi aquí pero quiero que hables un poquito sobre la historia de cómo salió la base de la canción digo, lo vi lo vi yo creo que el que tiene que hablar de eso es René pero lo que vi en Instagram fue un pequeño documental de René analizando las ondas cerebrales a un musulmán rezando esas ondas cerebrales codificándolas a través de una computadora y generando notas musicales a través de las frecuencias de la energía que emitía el cerebro del musulmán y crean basado en eso hizo un arreglo y el arreglo lo llevó a un estudio y hace un coro de cristianos cante básicamente la energía generada por los rezos de un musulmán el coro de la canción y la combinación de religiones para llevarlo a cabo es genial y ese es el tipo de cosas que yo busco muchas veces en la música está linda la música pero dentro tiene el fondo hay tejida y se hizo con un propósito esto es una historia de la producción a diferencia de lo que está saliendo últimamente qué opinas un poco sobre lo que hay ahorita en el mercado me parece a mí en lo personal que realmente falta sentimiento o sea me parece que están sacando literalmente canciones por sacar simplemente por tratar de pegar quién sabe unos cuantos hits por aquí hits por allá ya no existe o sea no hay tanto en el mercado eso que te haga que se te erice la piel que un beat sea tan espectacular que una letra tenga tanto sentido qué opinas al respecto yo lo que siento es que ese tipo de me parece que siempre va a haber problemas de cantidad sobre calidad y que cuando las cosas están así hay gente que tendrá que vivir de eso hay gente que le gustará y comprarán ese tipo de a la gente le gusta comer comida chatarra a nadie lo va a probar pero eso lo que hace es que para los gustos eso lo que hace es que crea la plataforma para que las reales canciones y las reales brillen es como cuando tienes un terreno que está lleno de la misma cosa y de repente sale una flor hermosa que es una gran canción exactamente que es como cuando dicen que sin ay se me fue el dicho sin la oscuridad las estrellas no brillan exactamente yo creo que por ahí va más o menos el argumento si todo fuera maravilloso tal vez no lo apreciamos de esa manera hablando de proyectos tan especiales a mi me gustaría que tu trates de hablar que sé que es complicado porque sé que tienes un montón de proyectos cual ha sido o cual podríamos decir que resaltó entre todos los proyectos que has hecho como especial como que más le movió el corazón a Bill mira hay uno que tengo ahora mismo engavetado que no ha salido que va a salir pronto no está engavetado está por salir exclusiva que es yo trabajo con una cantautora que a mi me primero todos los proyectos en los que trabajo les tengo un feeling un graciario y te puedo hablar como te digo el tema del calypso con los bichers con los bichers me dio un montón de un montón de momentos inolvidables y me sigue dando y estamos produciendo más música ese proyecto me ha encantado el tema del rescate de la música afro panameña hay dos cosas que estoy haciendo actualmente que me gustan mucho yo trabajo con una cantautora que se llama Carla Lamboglia ok y Carla es una gran cantautora y una gran letrista y ella está por sacar un disco que ya está terminado estamos nomás listos para sacarlo en el momento adecuado que se llama La Dobe de canciones que hemos algunas que he escrito de ella es un disco de mucho sentimiento que fusiona un poquito la música folk así como folk acústica funciona también un poco el tema folklorico tiene canciones de contenido social canciones de amor canciones es un disco bien bonito y de mucho sentimiento que ojalá espero le vaya bien y si no le va bien en la venta espero que otros autores agarren esos temas y los canten porque están maravillosos están para ser interpretados están para ser interpretados para que la gente los escuche y para que otras personas los canten también son temas que son tan lindos es como para que para que tú toques el tema por ahí porque son maravillosos para que lo escuche todo el mundo y estén sonando en todas las calles y tú como artista los cantes también en tu repertorio y por último estoy comenzando a colaborar con un grupo que se llama afrodisíaco 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 son dos chicas que se llaman Tatiana y Tatiana Ríos y Mirosela Herrera y son ellos tienen un proyecto maravilloso que ganó su viña del mar en el 2016 fueron nominados a la tingrani en el 2018 y ellas trabajan con con cantos tradicionales y golpes del tambor panameño tradicional de todo el país hacen canciones en base a cantos tradicionales y escriben letras increíbles y tienen una propuesta musical bien bien dinámica de raíz folclórica pero con un componente alternativo muy bueno entonces estamos comenzando a trabajar a tocar en vivo y eso lo vamos a escuchar al próximo año me imagino porque ya ahorita lanzarlo ahorita es muy pronto tal vez ellas van a sacar un tema nuevo prontito así que por ahí te van a visitar y vamos a comenzar a tocar vamos a tocar en vivo música mientras vamos creando la propuesta la próxima propuesta ellas tienen un disco que sacaron hace lo sacaron casi el mismo día que el disco de los Beatles si les fue muy bien vienen con un sencillo van a comenzar a tocar en vivo este sencillo y van a estar preparando su próximo material entonces estamos ahí con los Beatles no parando de trabajar dándole, dándole, dándole hay que darle hay que darle hay que darle estamos de dada para darle es correcto y si mientras son las ideas hay que dejarlas totalmente y el otro que me llama que es un proyecto que amo y que son los biches de Boca del Toro los biches son es un grupo que tiene más de 50 años de carrera que hace como 5 o 4 años comenzamos a compartir a tocar y básicamente yo me puse la orden para producirles un disco porque tenían como 20 años de no grabar nada y grabamos un disco maravilloso que se titula 50 celebrando sus 50 años de carrera ajá, que tengo entendido que es digamos el disco de la polémica porque la gente habla maravillas del disco pero si no me equivoco solamente fueron 500 vinilos los que se produjeron si ah ok entonces polémica cuéntame la polémica o sea polémica pero por el precio porque si escuché no que está muy caro lo cual no me parece porque un trabajo tan o sea bonito elaborado y que toma tanto valga la redundancia trabajo producirlo no es algo que sale de la noche a la mañana y no es algo tan sencillo decir hola voy a hacer 500 vinilos de mi bolsillo vamos a ver que tal sale el proyecto o sea abriendo obviamente la pasión que se está haciendo que se le está poniendo y que Dios quiere va a pegar y en este caso pegó o sea me parece que eso de los precios meh que casualmente quería hacerte la pregunta de cual piensas tu que es o son los lineamientos que le dan digamos el valor costo precio a un disco a un track a una canción no no yo creo que una canción como tal y un disco se vender por lo menos en formato digital al precio del mercado no sé no me gusta ponerle valor a ese tipo de cosas porque una canción cuesta 99,60 o 1,50 pero la puedes escuchar o bueno con las plataformas como Spotify que ya técnicamente no me parece que eso es una plataforma de promoción más que todo me parece que es importante poner la música afuera para que la gente la escuche pero no sé no sé si nunca voy a hacer dinero a través de Spotify pero por lo menos la música le va a llegar a la gente a la gente a la escuchar gran parte de lo que uno busca como músico totalmente es mejor que tu música está que no esté a menos que seas una banda muy famosa con unos seguidores muy fieles que van a buscar tu música de todas maneras pero eso ya no es el caso no es el caso ya no se da tanto como antes entonces yo creo que la música hay que pagar por ella pero hay que pagar precios razonables porque lo contrario no le vas a llegar a la gente y lo que va a llegar a la gente es las rayas que están llegando que tú me acabas de decir que no son cosas que tengan a la calidad de lo que quisiéramos pero hay artistas así todavía como Taylor Swift que hasta hace poco fue que se decidió poner su música en Spotify porque ella decía que no que si querían escuchar su música tenían que pagar está bien es que en Spotify también tienes que pagar una anualidad y Spotify entiendo que no que el tema de los pagos de los artistas también está miserable pero al final que tiene que ser para que los precios para utilizarlos no sean tan elevados me imagino que no deben pagarle al artista como es si, 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero bueno o sea, no estoy de acuerdo pero me parece que nuevamente yo estoy al igual que muchos de mis colegas estamos en una posición donde tenemos que la música tiene que caminar tiene que recorrer y por lo menos esta plataforma te da la oportunidad de que le llegue a millones de personas y que pueda que suene mejor a que no suene algo si no te has dado cuenta pero pensativa es una crítica tal vez no sea la palabra pero por ahí va estamos haciendo música porque queremos hacerlo porque es pasión y quiero que mi pasión le llegue a otras personas no necesariamente porque quiero lucrar un millón de dólares de eso es importante que lucremos es importante que lucremos es importante que lucremos yo trato de verlo como un balance tratemos de si no vas a comprar el disco por lo menos en los conciertos si no vas a comprar mi mitad si no puedes comprar el disco por lo menos compra el video el dividido la película siempre hay una manera de que puedas compensar lo que estas perdiendo por un lado y que tu carrera sea sostenible pero no creo en eso de que hay que hacer las cosas gratis por amor no digo gratis por eso es que decía que iba a sonar un poco raro pero no me refiero a gratis sino es eso como que mitad y mitad o sea no necesariamente que vas a lanzar un disco completo de live porque voy a hacerlo por ahora al arte que básicamente es mucha costumbre ahorita y me parece que esta muy mal pero si estamos produciendo por pasión o sea no solamente voy a sacar un disco porque necesito lucrar de él no, voy a sacar un disco porque va a vender porque es bueno y porque me gusta lo que estoy produciendo y porque necesitas sacarlo tu alma tu mente tu corazón te están gritando para que lo saquen exactamente bueno mientras ponemos de fondo la próxima canción del playlist del señor Bill Heron que se llama God Only Knows quiero mandarle un saludo a todos los que están ahorita escuchando de todos los países alrededor del mundo como todas las noches siempre nos escuchan en Venezuela Colombia, Canadá, Lisboa muchísimas gracias a todos los que están conectados esta noche les mando un besote y recuerden que todos los viernes nos escuchamos por aquí por Sica Radio aún tristemente no sabemos cómo hablar eslovaco o francés y no podemos hablar así exactamente lo sabemos estamos trabajando en ello por ahora bonsois es lo único que le puedo decir en francés en eslovaco todavía no me hace la frase regresamos a la ay ¿qué me pasa? a la programación y God Only Knows Billy ¿por qué está esta canción aquí? tan linda no, esta canción cualquier persona que ambe la música no va a querer matar cuando estamos hablando encima de esta canción pero bueno pero bueno mismo no se puede exactamente God Only Knows es una canción de los Beach Boys que a mí me fascina la escribió Brian Wilson junto con un tipo que se llama Tony Asher Brian Wilson es uno de los productores más importantes del siglo pasado en los sesentas y los Beach Boys llevan una banda todo el mundo lo recuerda porque era una banda así medio fresa de cantar canciones de surf y eso pero detrás de los Beach Boys estaba este man que se llamaba Brian Wilson que era un tipo maravilloso con un medio increíble que era el que hacía los arreglos esas voces increíbles los Beach Boys y escribía música psicodélica y también experimental pero lo interesante es que esta canción este tipo lo escribió en un periodo él sufría de esquizofrenia y de psicosis y las drogas que consumían en ese tiempo obviamente le terminaron de sacar ese espíritu de ese tipo después de este disco le dio un bajón que lo sacó de la música como por 20 años entonces es una historia triste en este periodo pero hace como 15 o 20 años atrás este man salió de ese lío y regresó al mundo de la música y sigue siendo la música más linda que tu puedes escuchar si? no ha cambiado digo obviamente mejora evoluciona y le dejó un disco incompleto que lo terminó 40 años después entonces es una historia bien linda de superación personal y de pelear con enfermedades mentales la historia de él entonces toda su carrera sus composiciones su música toda estaba llena un tipo que estaba bien atormentado y bien y era el hermano mayor de una familia con un papá abusivo o sea un tipo con miles de problemas hacía música increíblemente lindísima entonces es gente me impresiona lo conectado que estaba con esta energía musical que a pesar de todos los retos de tu vida puedes crear música tan maravillosa como esta canción y sin que se sienta ninguna sola nota de dolor totalmente de verdad son piezas muy bonitas las que estamos escuchando en este momento y las que me imagino que me toca hacer la tarea y escuchar lo que nuevamente sacó este señor y escucha de esa canción escucha de esa canción porque toda la grabación los instrumentos que escucha es una combinación rarísima entonces salió antes que el Sgt. Peppers que es el disco uno de los minujos más increíbles de los Beatles y es un disco que inspiró al Sgt. Peppers pero el Sgt. Peppers tiene mucho más reconocimiento entonces me gusta mucho también eso que es un disco medio 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 no desconocido pero un poquito más de culto un poquito no tan no tan tan sopeteado como el Sgt. Peppers ok o sea va un poquito más allá si entonces la historia de Brian me inspira mucho porque es un tipo que a pesar de sus retos no se rindió no se rindió no se rindió no se rindió de hecho para adelante bastante complicado así que a todo el mundo les recomiendo que vea la historia de Brian Wilson y que escucha lo nuevo que sacó todo lo nuevo que sacó este último 10 años es hermoso es hermoso vamos a seguir con la próxima que está en el playlist que se llama vamos a cambiar radicalmente el playlist no me acuerdo que te mandé Héctor Lavoy tus ojos háblame de por qué esta canción está ahí